A veces es temporada de mango, a veces de guayaba, a veces de fresa, pero siempre es temporada de la leche condensada, la lechera, porque junto con su fruta favorita, melón por ejemplo, y la lechera, se prepara un delicioso y rápido postre, solo bátalo y queda listo para servirse, a sus niños o a sus invitados les encantarán, siempre es temporada de postres con la lechera. Gracias.